En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y cebrantos los sábados, huevos con torreznos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. El resto de ella lo concluían un sallo de velarte negro y para las fiestas calzas de terciopelo con sus pantuflos a juego y se honraba entre semana con un traje pardo de lo más fino. ¿Este libro se puede decir que es una declaración de amor a Quijote o a Cervantes o a los dos? Es una declaración de amor a los dos y a Cervantes y a Quijote. Alguna gente me ha preguntado ¿pero qué trabajo 14 años? No, en absoluto. Yo creo que ha sido un privilegio el poder estar 14 años con un libro que me gusta tanto, que nos da tanto, que es la clave de cantidad de asuntos, yo diría que de todos. Por eso los españoles tienen esa relación tan especial con el Quijote, porque entendemos que busquemos lo que busquemos nos lo va a dar. Hablamos de corrupción, nos lo da el Quijote. Que hablamos de libertad, nos lo da el Quijote. Que hablamos de abusos de poder, nos lo da el Quijote. Me ha gustado mucho la definición o la comparación de un traductor con un jugador de siete y media. O que se pasa o que no llega. Es que ese temor hasta durante esos 14 años presente. Sí, todo el tiempo. Ya contaba cómo hasta el último momento en pruebas cambié lo de los de Lanza en Astillero 40 veces. Lo quiero decir porque es una cosa que me preguntan todo el mundo. La primera frase del Quijote no se puede tocar, porque es como el Partenó, me lo decía Félix de Azúa que estaba aquí. Esto no se puede tocar. Pero la segunda ya hay que empezar a tocarla. Y la primera dificultad que tenemos en la segunda frase es Astillero. Fíjense las vueltas que dio de los de Lanza en Astillero, en su Astillero, en su Astilero, en un perchero, en una percha, en un trastero, en el trastero. Y ya inmediatamente, como esto no me aclaraba nada, lo derivé justamente al sentido. Polvorienta, ya embotada, arrinconada, en un rincón, ya rumbrosa, ya oxidada, en el desván, en un desván, en el armero, ya olvidada, ya en olvido. Se hace porque de pronto ninguna de las soluciones literales es satisfactoria. Yo pongo el ejemplo en el prólogo de una gran traducción de la famosa frase de Shakespeare, to be, or not to be, that is the question. Siempre se había traducido como esta es la cuestión, este es el problema, hasta que Tomás Segovia, un poeta, da la solución. De eso se trata. Ser o no ser, de eso se trata. Es decir, que se va, se aleja de lo literal y busca otra cosa. Eso es lo que es una traducción. ¿Ha sido más difícil traducir a Sancho o a Don Quijote? Ha sido muy difícil traducir, no, igual, ha sido muy difícil traducir los parlamentos de los duques, que son paradójicamente los personajes más antipáticos del Quijote. Quizás porque Cervantes da en ellos imperceptiblemente una lengua que es un poquito más retórica y un poquito más, sí, más rehecha, más redicha. Y además, como la duquesa es muy cursi, seguramente Cervantes trata en sus giros verbales de reflejar una cursilería que nosotros ya no percibimos, pero que en la época es muy probable que el lector de la época entendiera el tono ese un poco redicho de los duques como una leve crítica a los propios duques. Bellorí, por ejemplo, es una palabra que solo aparece en el Quijote, sí. Es alucinante. Y se ha conservado. La Real Academia Española, con buen acuerdo, ha conservado todas y cada una de las palabras del Quijote, no así de otros libros clásicos. Muchos lectores, muchos buenos lectores no lo han leído precisamente por eso, porque no son capaces de entenderlo. Y eso, España tiene un conflicto enorme con el Quijote, vive muy traumáticamente el fracaso con el Quijote y muy pocas personas admiten no haberlo leído. En un momento determinado, don Quijote dice que tiene tanta hambre que se comería, dice, un cuartal de pan o una hogaza con, dice textualmente, dos cabezas de sardinas arenques. Entonces, dices, bueno, si tiene tanta hambre, ¿cómo se va a comer dos cabezas de sardinas arenques? Que es justamente lo que tiramos, ¿no? Esto ha sido así durante todo el tiempo, ¿no? 400 años. Entonces, le dije, Paco, esto no hay. Y entonces, él dijo al Bricias, tampoco había caído en el asunto, y me dio la solución. Y es que Paco era muy rápido para estas cosas, tiene el original al lado, cuenta las… porque, digamos, el trabajo que hace Rico es un trabajo textual, dice, ectótico. Es decir, y de edición, dice, cuenta las letras de la palabra cabezas, ve el sentido y dice, no, no son cabezas. Seguramente era docenas, dos docenas de sardinas arenques. Hay una serie de puristas que probablemente les molesta. Yo no sé muy bien lo que les molesta, porque este libro no sustituye el original, ni muchísimo menos. Este libro es una preparación para el original. Es decir, léelo y probablemente algún día vayas a acometer la empresa esa de leer el original, que es muy difícil, pero ya estás… es como volver a una ciudad que ya conoces, que ya no te vas a perder, que ya estás más firme, o sea, que pisas con más firmeza. Eso es lo que es este libro. Por tanto, los puristas esos que dicen que se rasgan las vestiduras, es que es un disparate. Es decir, que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, que el Quijote está bien de todas las maneras. ¿Qué pasa? Que a un alemán, por ejemplo, a estos puristas del castellano les diríamos que el Quijote en alemán se debería traducir entonces a un alemán del siglo XVI. El libro verdadero en la literatura es el libro que se lee, que se entiende, que se disfruta, que se transmite, que se propaga, del que todo el mundo habla. Eso es exactamente un libro. Si queremos seguir hablando la lengua de Cervantes, tenemos que hacer que don Quijote hable nuestra lengua, porque si no, esto se convertirá en un libro estudiado o conservado en una vitrina, pero no un libro leído. Me gustaría que me alabaran, como dice también el propio Cervantes, no por lo que he traducido, sino por lo que he dejado de traducir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!